Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Inma y subo vídeos de Eurovisión, en plan tops, reviews y todo eso. Así que si os gusta ese tipo de contenido, pues suscribíos para no perderos nada de lo que suba. Y en el vídeo de hoy os traigo a mi hermana, Aurora. Y la traigo porque ella no es Eurofan, pero la tengo harta con Eurovisión. Demasiado. Así que la traigo para que haga una review ella de mi top 10. A ver qué opina. ¿Qué decir? Un temazo. Portugal. ¿Por qué te ríes? Porque soy con la... Yo solo espero que haga el de este rap. Está guay. ¿Crees que se va a clasificar para la final? Sí. No creo que pudiese aguantar mucho de postgenérico. Así que está guay que haya como otra cosa. Ya sabéis. Votad por Portugal. Para que se haga justicia con el año pasado. Porque eso fue horrible. La fan número uno. Que mi madre quedase culpia. ¿Te la sabes? Sí. A ver, es que solo tiene dos frases Ah bueno, sí También, no es muy difícil ¿A esa le hiciste el vídeo? Friend of a Friend? No Pues te iba a decir el vídeo, de esa me lo vi Ella es fan número uno mía, ¿sabes? Albania ¿Cuál es? La que tiene el título en albanés ¿Ves? Este es el rollo étnico que me esperaba de Armenia Esto es guay Igual no la metería en mi top Porque no sé, tampoco me ha sorprendido mucho Ha sido como un rollo étnico Que llevaría a cualquier país Esto así, étnico Igual esto incluso está sonando resisto Porque es que lo meto todo en el mismo saco Pero es que no lo distingo muy bien A ver que yo no doy geografía, ¿vale? O sea, no pensé que soy una inculta Que soy un tecnológico No sé, no te motiva nada, no te despierta nada Que me deja un poco igual Igual luego la veo con la puesta en escena Y está así guapo Y la escucho todas las semanas después de Eurovisión Pero ahora mismo, pues... ¿Tú sabes cuál me diría yo? La de Luf Es que esa no va a pasar, ¿sabes? Entonces mejor no encariñarse mucho Vaya gusto Ahora va Miki Esa ya te la he escuchado La de Miki me la sé Está guay Eso es todo lo que tienen que decir Está bien, ¿no? realmente Miki le pone mucho empeño a Eurovisión Está muy guay Yo quería que fuese María Pero en verdad mejor que no vaya María Porque Miki le está poniendo más empeño, ¿no? Y María, pues... Un poco... Hubiese pasado el tema Que España Que está guay Así... Greciosa Para saltar En una verbena Yo creo que va a quedar muy bien A la gente de fuera le gusta la canción Y Miki Porque siempre que veo un tweet de gente de fuera Hablando de Miki Tienen la foto esta en la que sale Miki sin camiseta Así que yo creo que eso es un plus Miki Mister Eurovisión Llegamos al número 2 de Miki Que es la de Islandia Y estoy deseando ver cómo reacciona a esta canción A ver... A mí me gusta este rollo Pensaba que no te gustaban los guturales ni nada de eso Los guturales... Es que si no... Es que le pegan a la canción entonces también Si no, no sé qué le meterían Si no, no sé qué le meterían La parte del puente al último archivito es la mejor Va ahora, ¿no? ¿Listo? Ha hecho algo de... Eso me encanta ¿Qué idioma es húngaro? No... ¿En qué? Para allá estamos Islandia Islandia... En plan esto el rato igual Pero... Está guay Supongo que mejorará en directo porque le podrá poner más emoción Porque todos los guturales con el mismo tono Pues al rato como que te olvidas de que está escuchando guturales Y... Mira, no te metas con Matías Pero que... Matías, espera No, ese no Matías de Hat... Matías, ¿qué? De Hatari El grupo, tía Ah... Pero se llama Matías Es que sí Matías de Hatari Matías... No... No, en plan apellido, no Matías de Hatari... Ah, Hatari es el grupo Matías de Hatari Sí... Bueno, lo he dicho así Y... Por último Países Bajos ¿Sabes qué me ha recordado? Aquí A Lennon Estela La parte de... Na 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 na... Se parece a una de... ¿A la del bar? Puede ser Puede ser por la producción también o por cómo la canta Bueno, Lennon está aquí, o sea que... Ya está A ver, el chico este puede estar como aquí, ¿no? Pero... No, tía Tía, pero Lennon... Al Lennon Bueno, que esta canción... Que yo no la pondría en el 1 Pero es que tampoco hay ninguna que pusiera en el 1 ¿Cuál te ha gustado más? Temito A ver, la única que sacaría del 2 Es la de Armenia ¿La de Armenia? Sí ¿La pondría en el 1? Sí Y Soli 2 Sí ¿Te ha gustado más que Soli? Es que Soli la escuche muchísimo, entonces ya la tengo un poco aburrecida que me la ponía un montón Pues no soy la única que vea Soli no ganando Que no, a ver, que no me odiéis Que Soli me gusta mucho, lo que pasa es que yo me pongo la canción un montón y luego la borrezco y luego ya al rato la escucho otra vez Y que pase... ¿Cómo se llama la de Love? Letonia Que pase Letonia a la final Y esa sí la pondría yo en el 2 incluso O que ya esa está guapísima En el 2 por encima de Soli O por detrás Incluso la pondría en el 1 A ver, no lo sé, me tendría que escuchar las tres a la vez Pero esa está guapísima Y que este año no hay ninguna en plan que esté súper guay que yo diga Buah, ganadora como Bulgaria Bueno, vamos a ver, te he puesto mi top A lo mejor hay alguna por ahí A lo mejor te da mal gusto, pero... Ni puta gracia No, pero a lo mejor hay alguna por ahí que... como la de Letonia Que no la tiene prácticamente nadie en el top 10 Y a ti te encanta Como Portugal Que a mí también me gusta verlo eso ¿Portugal? Y la única que sacaría... Y la única que sacaría... Porque el año anterior ganó el otro El Salvador Y la gente dijo, no le vamos a votar este año Y yo, pues haberlo votado porque era muy guay Ella, indignada Que la única que sacaría del top Es la de Hungría, ¿no? Sí El resto no Es que tampoco me he escuchado el resto como para decirte que a mí a esto Ya, es que no has querido escuchar más Que yo la voy a escuchar en la semifinal A semifinales siempre me las veo Porque esto es lío, básicamente Que si os ha gustado el vídeo Que le deis like Que me dejéis en los comentarios Qué os parece mi top A vosotros a ver qué opináis Y ya está, aunque seguramente lo vuelva a cambiar Y que os parece Letonia ¿Letonia era o Letonia? Letonia 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 es el sitio, ¿no? Sí, pero es el de Run with the Lions ¿Y qué opináis de Letonia? Si pensáis que va a pasar a la final o no O si queréis Eso, o si queréis Que pasen Y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!